Y a esta hora, en Ondas de Ibagué, U Cooperativa Contigo, un espacio institucional de la Universidad Cooperativa de Colombia, para estar más cerca de ti. U Cooperativa Contigo, solo por Ondas de Ibagué. Universidad Cooperativa de Colombia Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo especial a esta hora de la mañana, saludamos a todos nuestros oyentes en la ciudad de Ibagué, en todo el departamento del Tolima, 10 y 30 minutos, como ya es costumbre, damos inicio a este programa institucional de la Universidad Cooperativa, U Cooperativa, para hablar de temas que tienen que ver con nuestra ciudad, que tienen que ver con las diferentes facultades que tiene la Universidad Cooperativa, para hablar también con cada uno de los docentes, los decanos de las diferentes facultades e invitarlos a ustedes a que se vinculen, a que estudien en la Universidad Cooperativa de Colombia, una de las mejores universidades ranqueadas ya a nivel nacional y por supuesto con mucha, pero mucha experiencia con un equipo de docentes de alta categoría y con carreras, obviamente que ya han sido acreditadas. Universidad Cooperativa, hoy vamos a la Facultad de Veterinaria, es una de las facultades nuevas, si se quiere, en la Universidad Cooperativa, pero es una facultad que día a día, pues obviamente tiene un gran prestigio, un gran reconocimiento por parte de todos los ibagreños y tolimenses, no solamente por la calidad de los alumnos, sino también por todo lo que tiene que ver con la sede que cuenta, una sede campestre extraordinaria, y además porque es una carrera que obviamente está de moda en este momento. Hoy nos acompaña, como ya es costumbre, el médico veterinario Fernelli Plazas, profesor de Veterinaria de la Universidad Cooperativa, tiene ya sus especializaciones y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, de mitos y verdades de los perros y los gatos. Mitos y verdades de perros y gatos es el tema que tenemos planteado para hoy, miércoles 11 de septiembre. Vamos entonces, mi querido doctor Fernelli Plazas, veterinario él, para hablar sobre este importante tema. Bienvenido. Muchísimas gracias, don César, muy buenos días para usted, su equipo de trabajo y todas las personas que nos escuchan, los que siempre tenemos una cita los miércoles a las 10 y media de la mañana para hablar de bienestar animal. Como siempre, representando a la Universidad Cooperativa, en donde siempre ofrecemos nuestros servicios e invitamos a la comunidad, a las personas que tengan perros, gatos, caballos, vacas, si necesitan atención, allá los esperaremos. Las personas interesadas en estudiar esta maravillosa carrera, también con mucho gusto, los esperamos en la Universidad Cooperativa, una universidad donde nos preocupamos, no solamente en el ámbito académico, científico e investigativo, sino también una universidad en donde tenemos ética, valores y las aplicamos precisamente para el día a día de esos médicos, veterinarios o tecnistas que formamos. El día de hoy, como usted lo decía, don César, mitos y verdades, es el programa de nuestro día, de este miércoles. Entonces, mitos y verdades, ¿qué nos preguntamos? ¿Qué nos dice el vecino, un amigo, una amiga, un familiar que vive cerca, el que llegó de vacaciones y nos dice, oiga, hagan esto con el gato, hagan esto con el perro, mire que a mí me funcionó. Hoy vamos a hablar de eso. Y de algunos aspectos también, don César, mire la importancia y es precisamente que pueden colocar en riesgo aquellos mitos que nos pueden colocar en riesgo la salud de nuestro perro y de nuestro gato. Entonces, tenemos mucho por hablar, vamos a tratar de simplificar todo. Ojalá tengamos preguntas, recuerden que este espacio es un espacio interactivo donde ustedes pueden llamarnos y si podemos resolver las dudas, acá estamos dispuestos a eso. El primer mito que vamos a hablar es con respecto, vamos a hablar de algunos aspectos que tienen que ver solo con gatos, solo con perros y algunos que son compartidos. Por ejemplo, el equilibrio. Los gatos son muy famosos porque dicen, no, es que el gato tiene un equilibrio tremendo y entonces yo puedo vivir en un décimo piso y dejarle el balcón abierto y él no se va a caer. O él puede caminar como los maravaristas de los circos sobre un hilo delgado, una cuerda delgada y no se va a caer. Si bien es cierto, el gato tiene un equilibrio muy bueno, además porque la mayoría de los gatos, a no ser los que estén gorditos, tienen un cuerpo esbelto, atlético, un cuerpo del cual se presta para este equilibrio. Entonces, eso es cierto hasta cierto punto, ¿no? Porque mire que el equilibrio del gato también ellos pueden tener caídas. Inclusive yo tuve una paciente que quise muchísimo, mía, y esa gatica, ella se cayó, imagínense, repetidas veces, ella se cayó por un balcón. Y ya la última vez, la tercera vez que se cayó, ella tuvo una fractura en la columna y quedó parapléjica. Es decir, como quien dice en silla de ruedas, no le sirvieron por una fractura que tuvo a nivel de la columna vertebral. Entonces, mire que no debemos abusar de pronto de las propiedades que Dios, que la naturaleza le ha dado, ¿cierto?, a los animales, sino que también hay que prevenir este tipo de situaciones. Sí tienen buen equilibrio, sí, pero prevengamos. Ahora venden estas mallas que sirven para los niños y también para los animales en las personas que viven, por ejemplo, en apartamentos. Se volvieron famosas las mallas. Se volvieron famosas, sí, señor. Muchas veces la estética no combina mucho, pero la seguridad prima, ¿no? Y ese, mire que con respecto ya que estamos hablando de apartamentos, de animales, porque es muy importante eso, ¿no? Saber lo que hemos hablado en otros programas, en otras temáticas, cuando si un animal vive en una finca, en una casa o en un apartamento, en la zona rural, urbana, es diferente las enfermedades que puede adquirir, los riesgos, si no es lo mismo un perrito que va en una finca a uno que viva al frente de una avenida, que puede tener el riesgo, por ejemplo, de ser atropellado por un vehículo. Este mito es con respecto a, oiga, yo vivo en un apartamento, allá no llegan las garrapatas. Allá no llegan las pulgas. Yo soy libre de eso. Mire que con respecto a esos ectoparásitos, garrapatas y pulgallas pueden llegar allá. Una garrapata puede caminar hasta un kilómetro, puede treparlo, lo queremos ver así, puede durar un año sin alimentarse, puede ovopositar, es decir, colocar de 5 mil hasta 20 mil huevos, 25 mil. Entonces es muy difícil eliminarlas, pero sí podemos controlarlas. Entonces es un mito. Yo puedo vivir ahí, pero yo precisamente puedo, o mi mascota, mi perro, mi gato puede tener acceso a estas, a estas garrapatas, a estas pulgas, y lo peor es que ellas pueden transmitir enfermedades. Cuando muerden al perro, al gato, o cuando ellos rascándose se las comen, va al intestino y eso puede producir tenias, parásitos. Entonces hay que tener en cuenta eso. Ahí está el tema planteado para el día de hoy, mitos y verdades de perros y gatos. Los perros y los gatos obviamente son las mascotas más comunes que encontramos en nuestros hogares, conviven muy bien. Lo digo obviamente por experiencia, no les veo ningún problema, conviven, a veces se dan un poquitico duro, pero en términos generales ellos, cada uno se respeta sus espacios y viven en forma normal. Lo que sí es cierto es obviamente que existen muchos mitos. Una cosa son los gatos y otra cosa son los perros. Son comportamientos obviamente diferentes que los amos pues tienen que aprender a reconocer. Ya los gatos y los perros viven normal, ¿no? Sí, señor, sí. No hay ningún problema. Ya ellos… No hay que compartir. Ellos simplemente problemas de socialización, lo que hablábamos en un programa pasado, también de cómo hacer esto es un proceso, ¿no? Pablo, latino, no podemos… Es igual que usted si le presentan a alguien y pues no hay como un protocolo para esa socialización. No hay empatía. Eso, entonces también puede producir problemas. Y mire que hablando hoy en día es muy común el gato, ¿no? Que tengamos en nuestras casas. Las personas que no les queda mucho tiempo, aunque un gato también… Eso es otro mito, ¿no? No, yo tengo un gato porque es que él es independiente. Una señora una vez me decía, no, es que yo tengo gato porque como yo vivo en una casa que queda en el campo, entonces él yo no le compro comida, él simplemente come cucarachitas, chapulincitos, y obviamente el gato nunca pierde ese sentido cazador y ratones, aunque hay gatos que se acostumbran a la comida y simplemente juegan con la presa, pero pues se tienen ahí para el control de esas plagas. Yo iba a una finca cuando estaba pequeño y los gatos comían ratones. Claro. Yo no veía a mi tío dándole comida. Eso era dieta variada. No, y hay personas que dicen, tengo eso, por ejemplo, la señora, ¿no? Entonces uno, pues obviamente ellos no pierden… Decía mi tío, no les dé comida porque no cazan. Claro, no cazan. Entonces… Pero pues igual ahorita todo ha cambiado, ¿no, César? Y digamos los gatos, usted les puede dar su comida. Y la alimentación de los gatos es diferente, como hemos hablado también en ondas de guaguea acá con la Universidad Cooperativa. Ellos, la implicación, los aminoácidos, los requerimientos son diferentes. Dele comida concentrada a un gato que sea para gatos, no para perros que puede suplir nutricionalmente. Y él igual va a cazar, él igual no va a perder el instinto. Entonces, tengamos los animales, pero vea que un gato es de cuidado también, necesita cariño, comida, atención, ¿cierto? Que si se enfermó, llevarlo a la Universidad Cooperativa, por ejemplo, al médico veterinario. Y cuidarle esos bigotes, que es otro de los mitos que vamos a hablar hoy. Mire que los bigotes, que se llaman vibraces en los gatos, los bigotes tienen varias funciones, ¿no? No solamente como el que nosotros tenemos, sino que tiene funciones, por ejemplo, de ubicación, de percepción. El gato sabe por qué estructura o por qué orificio puede caber él, puede introducirse, si los bigotes le dan ese aviso. Él en la oscuridad, que tiene una pupila que responde más que la de nosotros, es decir, tiene una mejor visión nocturna, pero también esos bigotes le van a ayudar a ubicarse en ese plano, a tener una percepción periférica de lo que lo está rodeando. Entonces, hay gente que se los corta, puede creer usted, no le corten los bigotes a los gatos. Eso es un sentido de ubicación, son otros dedos que ellos tienen para poder ubicarse. Y si se los cortamos, pues vea que incurrimos en el error de perder uno de los órganos, como esos vibraces, que le ayuda a ubicarse. Al igual que la cola, en el caso de los perros, hablando un poco de mitos de los perros, la gente corta o manda a cortar orejas y cola cuando eso ya es obsoleto, ya la ley lo prohibió, eso va en contra del bienestar animal, favorece el maltrato animal. Entonces, no hagamos eso, la cola sirve para equilibrio, las orejas sirven para protección. Los perros que le hacen cortes de orejas son perros que sufren mucho de otitis, porque imagínense el viento que lleva en pureza, el agua va a caer directamente allí. Lo mismo con la colita, no es necesario. ¿Una estética para quién? ¿Quién se va a sentir bien? Es como si le dijeran a uno, oiga, corte usted las orejas o corte un brazo que así se ve mejor. Entonces, es algo que pronto debemos que evolucionar. Tenemos que evolucionar. ¿Los gatos se bañan o no se bañan? Eso es otro de los mitos, don César, mire que los gatos son de los animales más asedados que existen, ellos se acicalan, es decir, se lamen, se peinan muchísimo y la lengua les ayuda, ¿no? Porque la lengua como es áspera la saliva, entonces ellos están limpiando constantemente. Aún así usted puede bañar su gato. Lo que les recomiendo yo es empezar a hacer esto desde que están pequeños, desde que ellos están jóvenes, empezar a acostumbrarlos a que se pueden bañar, no tan seguido. Por ejemplo, yo baño a mi perro cada cinco meses, ¿sí? Pero porque es un Doberman, un perro de pelo corto. Hay perritos, por ejemplo, como el Schnauzer, el Chiksu, el Yorkie, perritos de pelaje largo, pelaje de alambre, que requieren otras implicaciones, ¿cierto? Que requieren otros cuidados especiales. Pero el resto baña a su gatico, no le aplique elementos tóxicos, bañelo bien si le aplica champú porque el gato es mucho de lamerse y puede intoxicarse. Entonces también ahí abordamos ese mito de los gatos y del perro. Hay personas que dicen, no, es que yo lo baño a mi perro cada 15 días porque huele muy a feo. Partamos de que el perro debe oler a perro, no a feo, pero sí debe tener olor a perrito. Sí, claro. Exacto, huele diferente a nosotros, además por la cantidad de pelo. Y ese clima también que favorece a que ese pelaje esté constantemente usándose, ¿no? Entonces mire que con respecto a ese, usted puede bañarlo mínimo cada mes, una vez al mes. Y ahí ya para adelante sí se requiere. Hay baños, dirá alguna persona que nos escuche, oiga, pero yo fui al médico y a mí me dijeron que lo bañara cada 8 días con este producto. Es diferente. Están medicándolo, están tratándolo para alguna enfermedad. De resto, usted puede bañar su perro una vez al mes, cada 4 meses. Sí, hay baños secos, los puede usted utilizar para no mojarlo, baños en espuma, le aplica la espuma, lo peina y ya no le va a tener un olor tan fuerte. Y puede precisamente matar dos pájaros de un solo tiro, como el cuento y es que no huela feo, que esté limpio y no lo está mojando. Perfecto, ahí está entonces todos estos mitos y verdades de los perros y los gastos que se han constituido pues en nuestras mascotas. Yo tengo una pregunta con respecto al agua, pues en un apartamento donde estos calores impresionantes, hoy tenemos uno de los días también con temperaturas ya llegando a los 30 grados en Ibagué, ¿esos perritos les coloca a uno el agua y eso sirve para el gato y el perro? Sí, señor. Ahí no hay problema como en la comida. El problema ahí lo pone el gato, porque el gato muchas veces si ve el agua sucia, entonces no toma. Los gatos muy meticulosos, ¿no? Muy limpios para eso. El perro no le pone problema. El perro no le pone tanto problema para eso, pero el resto sí, en esos tiempos esa es la recomendación, ¿no? Por ejemplo, colocar agua a nuestros perros, a nuestros animales y también afuera de la casa para los animales que de pronto no tienen hogar, para los animales que están en situación de calle, ¿sí? Y que también entra otro de esos mitos de que, oiga, los gatos son solitarios, un gato si está en la calle mejor no adoptarlo. Mire que esos son mitos, ¿no? Obviamente un animal si está en la casa, pues él va a tener las facilidades, va a tener las garantías para tener una buena vida, un buen bienestar animal que es lo que velamos cada ocho días en este programa, de cómo tener su perro, su gato, su vaca, su caballo en las mejores condiciones posibles. Entonces sí se pueden adoptar. Obviamente es diferente que usted adopte un niño de cinco años a que adopte un niño de 20, ¿sí? Un adulto de 30, de 40. Entre el animal tenga más edad, pues él ya va a venir, como decía mi bisabuela, ¿no? Con esas mañas. Entonces él ya va a venir con algunas condiciones, actitudes, pero no quiere decir que sea imposible. Hay que tener más paciencia, más dedicación. Todo es un proceso. Bueno, en el caso, por ejemplo, de los gatos, porque uno sabe que el gato es muy difícil tenerlo. Es muy difícil tenerlo y por eso se pierden tanto, porque mientras que un perro sale de la casa y para allá da una vuelta y dura media hora por allá callejeando, pero regresa nuevamente a la casa. En el caso del gato, ya cuando media hora, una hora y no aparece, pues ya la cosa es complicada. A qué edad, entonces, conclusiones para que el gato no se vuele, le dicen a uno, mándenlo a castrar. A qué edad más o menos un gatico, en el caso de los perros también se deben castrar a las personas. Eso es una buena pregunta, don César, porque vea que los gatos se deben, los machos, esterilizar después del año. Pero alguien dirá, no, yo tengo un refugio, yo tengo un mal, yo tengo que cuidarlo. ¿Esa palabra castrar no se usa? Puedes decir castrar o esterilizar también, sí señor, que es quitar las gónadas, ¿no? Es decir, para que no se reproduzcan, para que sean más de la casa. Entonces, en un refugio de animales de condición de calle, obviamente tienen que hacerlo más temprano, ¿no? Pero lo ideal es hacerlo después de los 8, 10, 12 meses. Entonces, ¿por qué? Porque cuando se quitan las gónadas, que son los testículos, ¿sí? Las gónadas del macho, los testículos, ellos dejan de producir testosterona y muchos epitelios no se desarrollan. Es decir, la uretra del gato le queda más pequeñita, que es por donde sale la orina, y pueden producir obstrucciones. Entonces, si usted tiene un gatico solo en la casa, esterilícelo por ahí al año, encierrelo, trate, no es fácil, ¿no? Pero trate de tener ese ambiente controlado, pero es una medida necesaria. ¿Es más complicado para las gatas o para los gatos? La cirugía como tal, sí, es un poco más compleja la de las hembras, pero igual son cirugías ambulatorias, se deben esterilizar machos y hembras para tener un control de la población. Mire que una gata, el celo de ella es inducido, es decir, la gata, un gato llega, le maúlla, le empieza, como el cuento, ¿no? A echar el cuento, a coquetearle los piropos, y ella empieza a burlar, ¿sí? Empieza a burlar con ese maullido, con esa acicalada. A diferencia de los perros. Claro, que es un ciclo ya más marcado. Ellos no, los gatos no. Es más, es inducida como en los conejos. Entonces, eso predispone a que se reproduzcan más, que se reproduzcan más. Mire que uno de los problemas de los mitos que se manejan es con respecto a la nutrición, por ejemplo, que el vecino le diga al otro vecino, el amigo, oiga, dele ajo al gato o al perro, que eso le cura a los parásitos, porque como uno hace eso, a mí me dan agua de ajo, casi me vomitaba yo en las mañanas, pero me daban, ¿qué para los parásitos? Entonces, eso no se debe hacer en los perros y en los gatos, sobre todo en los perros que es más tóxico, ¿cierto? Y además de ser tóxico, pues mire que el ajo, si bien es cierto, tiene muchas propiedades contra parásitos, contra virus, bacteria, tiene muchas cosas buenas, yo soy fan del ajo, pero en los perros y los gatos es tóxico, entonces no les demos. Bueno, igual si usted les da, si sea una dosis mínima, no va a cubrir todos los parásitos, entonces hay que eliminar y comprar un producto, acercarnos al médico veterinario que nos sugiera un producto con respecto a eso, con respecto a la leche, también, oiga, ¿le puedo dar leche a mi perro y a mi gato? Pues le puede dar, pero como todos los animales, incluyéndonos los animales humanos, podemos ser intolerantes a la lactosa, a la caseína y puede ocasionar diarrea. Entonces, con respecto a eso, también, si usted ve que no le hizo daño, bien, si no, puede evitar eso. Especialmente inmediatamente. Mi querido doctor veterinario Fernay G. Plaza, docente veterinario de la Universidad Cooperativa de Colombia, usted tiene una, en la veterinaria anteriormente, hay dos temas que a mí me gustaría, obviamente, hablarlos y que usted le diga a la gente, a esas personas que tanto quieren a los animales, no hay que humanizarlos, los animales son animales y, obviamente, lo que usted dice, tienen que oler a perro, tienen que oler a perro porque, pues, ese es el olor de ellos, entonces, no es tratar de perfumes, que le echan perfume, le echan una cantidad de cosas que, obviamente, va en contra de ellos y eso es humanizar los animales. Eso hay que tener mucho cuidado. Sí, señor, lo que hablamos del programa anterior, ¿no? Uno de los programas, no humanizar, amémoslos, respetémoslos, respeto es darles un hogar, comida, cariño, ¿cierto? Ellos tienen un olor. Exacto, pero humanizar, ya digamos, en el tema de las comidas, no es bueno, además, porque, por ejemplo, muchos perfumes, hay gente que manda, por ejemplo, a pintarle el pelo a los perros, entonces, eso también puede traer complicaciones, inclusive la misma peluquía, no estoy en contra, obviamente, de la peluquería de los perros, respeto, hay colegas que les va muy bien con eso, yo respeto, me gusta ver un pudor con un corte diferente, un schnauzer, ¿sí? Pero lo que, de pronto yo veo un problema, es a las tinturas, algunas de ellas son tóxicas, entonces, puede incurrir en dermatitis, en problemas de la piel, entonces, sí, hay que tener muy en cuenta eso, tener en cuenta que hay enfermedades que se pueden pasar de mi perro a mi gato a mí, pero que yo también los puedo enfermar a ellos, mire que un tema muy importante y que de forma fugaz hablarlo, es la toxoplasmosis, y el mito que existe, pobres gatos, que la toxoplasmosis es una satanización, que han hecho contra los gatos, si bien es cierto, los gatos sí transmiten el toxoplasma, que es un protozoario, un parásito, que ellos transmiten, como además las aves, las personas que les encanta tener aves enjauladas, que defecan ahí, mismo en la casa, que las plumitas de ellas salen untadas de popó y se van por toda la casa, ellas también transmiten toxoplasmosis, entonces, mire que no solo los gatos. Ahora, la pregunta es cómo se transmite esta enfermedad, por el pelo del gato, mito, eso es falso, se transmite por las heces, por el popó, la materia fecal, como lo quieran llamar, prácticamente cuando usted no tiene buenos hábitos de higiene, entonces usted va, limpia la arenera de su gato, limpia su gato, no se bañó las manos, va y prepara comida, va y come y ahí está ingiriendo ese toxoplasma. Entonces, mire que, ojo, los gatos transmiten toxoplasmosis, sí, pero también las aves, y cómo se transmite por el pelo, no, se transmite cuando yo tengo contacto, prácticamente me como de una forma indirecta, nadie va a querer comer popó de gato, pero si no se hace bien, no hay buena higiene, pueden ingerirlo. Entonces, eso es un tema bien, bien importante para tener en cuenta. Al igual que lo de las salivas, como el famoso santo San Roque, ¿no?, que la saliva del perro le curó la rodilla. Mire que en los gatos, haciendo una comparación de perros y gatos, la lengua del gato es más rústica, es más áspera. Entonces, cuando él se lame, por ejemplo, una herida, lo que va a hacer es agrandarla. Además de que el gato y el perro tienen saliva, en la saliva tienen bacterias también, ¿no? Entonces, hay que tener muy, muy en cuenta eso. El cuento del perro y la saliva es porque es un pH ácido, la saliva es ácida, entonces crecen más bacterias en mi boca que en la del perro, porque él normalmente con esa acidez de la saliva, él la está eliminando. Entonces, hay que tener en cuenta. Como, por ejemplo, las alergias con respecto al pelo del gato. Claro, todo pelo es alergeno. Si a mí un pelo menos me cae en el ojo y yo no me lo quito, no me limpio mi ojo, obviamente me va a irritar y voy a perder hasta la visión. En todos los animales pasa eso, todos los pelos causan eso. Referente al gato, ellos tienen una proteína que es más alergena, eso es una verdad. Es decir, el pelo del gato causa más alergia. Por eso, si usted sufre de alergias, no debería conseguir un gatico. O un gato… Pero no se sufren de asma. Exacto, sí señor, o un gato sin pelo. ¿Sí? Entonces, un edfín, un gatico que no tenga pelo. Pero esas razas son muy raras aquí en Colombia, ¿no? Son raras, aunque ya están llegando, ¿no? Solo que son costosas. Perros sin pelo mexicano, crestado chino, diferentes razas de perros y de gatos que no tienen pelo, precisamente para personas asmáticas, que sufren de alergias. Yo personalmente promuevo la adopción. Y ya, entonces una amiga mía adoptó un gato sin pelo, imagínese. Casi se lo arranco de las manos. Yo lo quería, pero ella lo adoptó. Entonces, también hay varias opciones. Lo importante es usted buscar y no usted adoptar un perro, un gato. Estoy muy a favor de la adopción, no adoptarlo. Y después decir, oiga, está muy grande, no lo puedo tener, está muy hiperactivo, me hace daño el pelo. Porque eso debió pensarlo antes. Eso es como la decisión de tener un hijo. Antes de, puedo sostenerlo, tengo el tiempo, la dinámica. Sí, lo mismo pasa con los animales. El requerimiento de ellos, precisamente es igual que el de un niño. Bueno, recordemos entonces, ya para terminar con el médico veterinario Fernelli Plaza, precisamente a dónde se pueden dirigir las personas que nos están escuchando, en el caso de la Universidad Cooperativa de la Facultad Veterinaria, si tienen problemas con sus caballos, con sus vacas, tienen problemas con sus mascotas, pero ustedes tienen allí unos servicios especiales a un costo muy asequible. Sí, señor. Nosotros estamos ubicados en la carrera 14, número 107-59. Allí funciona la clínica de pequeños animales, contamos con rayos X, ecografía, la clínica de grandes animales, personal capacitado, especializado en ossalmología, en oncología. Tenemos laboratorios clínicos. Allá los esperamos, estamos ubicados en un sitio que es Vía El Salado, ¿cierto? Y allí, pues, tenemos todos esos servicios, los cuales en nuestras brigadas que nos caracterizan, esas brigadas de salud animal, de esterilización, esas brigadas precisamente son las que también debamos la extensión. Bueno, si usted no nos puede visitar, vamos hasta allá. Estén pendientes, nosotros les avisamos qué brigadas hacemos para que se vean ustedes de pronto en la obligación con sus perros, sus gatos de mantenerlos en buen estado. Perfecto. Hemos llegado al final con esta bonita charla en el día de hoy, en lo que tiene que ver precisamente con los perros y los gatos, todo lo que tiene que ver con estos mitos, mitos que a veces no son tan verdades como la gente lo quiere imponer, pero que obviamente hay que tenerlos y hay que conocerlos y tenerles mucho cuidado. El médico veterinario Fernet G. Plazas es docente de la Universidad Cooperativa, la Facultad de Veterinaria y siempre nos acompaña con temas de mucho interés para todos ustedes. Que tengan un resto de día muy feliz y si Dios lo permite, mañana estaremos con otro tema a partir de las 10 y 30 de la mañana en este su programa Un Cooperativo.